hola mis amigos bienvenidos una vez más a este tu canal mira cómo se hace el día de hoy vamos a profundizar en un tema muy común en estrellas digitales cuál será cómo compartir fotos y vídeos con name drop no perdamos más tiempo y comencemos name drop es una función que te permite compartir fotos y vídeos y datos de contacto entre dispositivos apple de manera rápida y sencilla has compartido un contacto con alguien normalmente habíamos visto de manera decirlo por voz y claro una tarjeta física de cartón por medio de aplicaciones móviles como whatsapp o los códigos qr que le daban modernidad a todo el proceso nos quedamos un poco con el código qr un proceso que ha tomado relevancia los últimos años name drop es precisamente una alternativa a este proceso pero sin pagar ni un centavo se trata de una función de iphone que te permite intercambiar tu contacto acercando tu iphone al de la otra persona prácticamente lo que hará es intercambiar todos los datos del app de contactos a la otra persona toda esta información será compartida como tu foto nombre e incluso el correo electrónico todo esto es gracias a y drop solo que ahora incluye la opción de que el móvil detecta a otros cerca sin necesidad de tenerlo guardado o estar conectado a la misma red a continuación te explicamos cómo usar name drop para compartir fotos y vídeos en los dispositivos iphone con ellos 17 o superior habilitan ame drop para activar name drop en tu iphone sigue estos pasos abre la aplicación configuración en tu dispositivo toca general y selecciona i drop asegúrate de que la opción contactos y todos esté habilitadas una vez hecho esto podrás compartir tus datos de contacto fácilmente con otros dispositivos cercanos luego accede a la aplicación fotos en tu iphone abre el álbum deseado y debe seleccionar las fotos o vídeos que deseas compartir para compartir tus fotos de contactos con ame drop en tu iphone sigue estos pasos lo primero es abrir la aplicación de contactos en tu iphone selecciona el contacto que desees compartir toca compartir contacto elige tu campo que desees incluir y toca listo selecciona el método para compartir el contacto como por ejemplo enviar y listo los datos y vídeos se transferirán automáticamente al otro dispositivo así de simple ya puedes compartir tus momentos favoritos con amigos y familiares recuerda que la aplicación también te permite compartir datos de contacto si tienes años 17.1 o versiones posteriores puedes usar un ame drop para compartir rápidamente tus datos de contactos con un iphone o apple watch cercano bueno mis amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo espero que haya sido de tu utilidad no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima